¿Qué guapo estás, querido? ¿Dónde vas? A ningún sitio en especial. Simplemente... ¿Y tú? He quedado con Martina para dar un paseo. Hemos pensado en llegar hasta el río, pero a ver si se nos da bien. Seguro que sí, el río... Bueno, el campo está precioso en esta época del año. Que lo paséis bien. Pero no nos acompañas. ¿Yo? Sí, no iremos muy lejos. Y estaremos aquí de vuelta para el almuerzo. Te lo agradezco, Ximena, pero tengo cosas que hacer. ¿Cosas como qué? Cosas. Manuel, tienes que poner un poco de tu parte. Yo sé que todavía estás dolido, pero no eres el único que lo ha pasado mal durante todos estos meses. No ha sido fácil para mí. Y no solo porque estábamos separados, sino también porque tuve que asumir que no me porté bien. Ximena, no hace falta que me des explicaciones. Lo sé, pero quiero hacerlo. Ya estoy mejor, Manuel. Ese momento que tuve de enajenación fue algo puntual. Me alegro. Y te prometo que... Pondré de mi parte para que las cosas vayan a mejor. ¿Y algo? ¿Y algo? Pero lo siento, soy incapaz. Pero Maruela... No. No puedo hacer que no ha ocurrido todo lo que ha ocurrido. Y empezar de cero como si nada. ¿Por qué no? Porque no, Ximena. Creo que lo mejor es que asumamos de una vez la realidad. ¿Qué realidad? Que nuestro matrimonio ha terminado. ¿Nos vamos? Sí. ¿Y tú vienes? No, no vienen. ¿Tú estás lista? Sí. Muy bien. Pues salgamos de aquí. Bueno, hay un�ón. De acuerdo. Muy bien. ¿Quién es todo? Qué SaaS. Gracias por ver el video.